Música Me la paso prendiendo heridas A un santo de devoción que tengo Y le estoy rogando noche y día Y rolando con mi alma vacía Santo, santo con sede de anedo Ilumina de que yo la espero Que ella tiene una historia en mi vida Yo te ruego, santo milagroso Tú me estás en cualquier pensamiento Con jurarla de nuevo a mi vida Si a mi lado será bienvenida Que no alejes tanto mi querer Si ha de ser para mí cualquier día Que en mis brazos la quiero tener Si no la vuelvo a ver y de mí se ha olvidado Quedará grabado para enterrar la memoria Destinado que su amor es mío Fue lo más lindo de nuestra historia Destinado que su amor es mío Fue lo más lindo de nuestra historia ¡Gracias! 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 Bueno, más lindo de nuestra historia, destinado, que es lo voy el mío, bueno, más lindo de nuestra historia.